¿De nada o poco sirven las grandes herramientas y las tantas formas de hacer periodismo de investigación si no tenemos claro para qué hacemos periodismo de investigación, para quién hacemos periodismo de investigación? Te ayuda a describir sistemáticamente y pienso que eso es bastante enriquecedor para toda la sociedad mexicana para conocer a fondo lo que está sucediendo y comprender los problemas que se viven en México. Ya que a través de él podemos encontrar situaciones, sobre todo hechos de corrupción, que la gente quiere ocultar. Es la base del periodismo, así sea una nota diaria, si tú no tienes el contexto, si tú no tienes el conocimiento y no investigas sobre lo que vas a revisar, lo que vas a cubrir en un día, no es posible ejercer correctamente el periodismo. Me gustó recordar que el periodismo es contar historias humanas para otros seres humanos. Es como una especie de combustible para quemar malos gobiernos y malos sistemas. La realidad ya lo exige, que ya no se base la prensa, la prensa actual, la convencional, ya no únicamente en repetir lo que sucede, sino que vaya más a fondo en investigación y en fundamentación. Es decir, que entre hacia el periodismo de investigación. Pues la verdad yo vine aquí a oxigenarme, a reoxigenarme, a repensar lo que estoy haciendo como periodista y me voy con muchos retos. ¿Lo podría definir como salado? ¿Por qué salado? Primero porque sí aprendí bastante. Mi visión del periodismo de investigación cambió mucho porque apenas estoy egresando de la carrera y entrar al diplomado y escuchar a los ponentes, a mis compañeros, que algunos ya tienen una carrera, pues sí, con más años en el periodismo, me cambia totalmente la perspectiva. Me alienta, pero a la vez también me deja ciertas incertidumbres de cuál es el futuro del periodismo aquí en el país. Lo que más me gustó del diplomado fue conocer a gente tan valiosa. No me refiero únicamente a los ponentes, sino también a los compañeros, que creo que hicimos un gran equipo. Es doble la sensación. Por una, me da herramientas para poder hacer periodismo de investigación, pero por otra parte también creo que me enseñó un poco de la realidad tan funesta que luego los periodistas, en la que los periodistas estamos inmersos. Sin duda lo que más me gustó del diplomado, de todas las sesiones, es el profesionalismo de quienes vinieron a compartirnos sus conocimientos. Lo que no me gustó fue el café. Era muy temprano los sábados, me costaba bastante levantarme, pero aún así me esforcé para nunca faltar. El café era muy malo y las galletas también. Perdón, alguien tenía que decirlo. Algunas cuestiones de logística, como el calor en la sala. Creo que lo que menos me gustó del diplomado fue aquel día en el que nos mandaron el café en grano y tuvimos que utilizar la licuadora para poderlo moler. Adriana hizo un buen café. Felicidades y gracias por eso. Chicos, lo siento. El delicioso escándalo de los vendedores. Bueno, en primer lugar lo que aprendí fue a desarrollar mi paciencia. Paciencia, paciencia y más paciencia. Paciencia, tal vez en segundo lugar. Paciencia y más paciencia. Paciencia, paciencia y después paciencia. Por último, paciencia. Creo que es lo que puedo entender mejor del diplomado. Paciencia, paciencia, paciencia. Hola Jacinto. Desarrollar mi paciencia. Paciencia, paciencia y más paciencia. Yo no recuerdo si se los dije, pero bueno, ahora aprovecho para decírselos. Hay tres herramientas básicas para hacer periodismo de investigación en archivos. Paciencia, paciencia y creo que la última es paciencia. Paciencia, paciencia y más paciencia. T finalmente me lo como pegar y aquí y aquí. Paciencia, paciencia. �